Y la verdad es que viendo la naturaleza de los congresos que se van a desarrollar en Sevilla se nota una diversificación que es también una de las líneas de negocio que se está impulsando por parte del nuevo equipo directivo. Diversificar y no apostar solamente por esos segmentos que son muy importantes porque son la industria farmacéutica y médica las que celebran normalmente los congresos pero en este caso también estamos incorporando otros segmentos como puede ser el propio congreso que se ha inaugurado hoy en torno a la seguridad de documentos públicos. En materia de feria, digamos que en noviembre vamos a tener dos ferias profesionales importantes que se vienen a sumar a las ya tradicionales. Una es Aguatec que tiene que ver con las tecnologías del agua y la agricultura, fundamentalmente Aguatec y la otra es URBE, la primera feria de urbanismo verde. URBE, URBE de urbanismo y B de verde. La primera feria de urbanismo verde que también supondrá un encuentro desde el que estamos muy esperanzados a vida cuenta de la necesidad que tienen las ciudades de implementar más políticas urbanísticas, más sostenibles, la gestión de los espacios verdes y entretenemos ya. Y así fue el análisis que realizó el equipo de Palacio del Congreso, de Contunsa, de que ahí teníamos un nicho detectado que no estaba cumpliendo ninguna otra feria en el Estado español y por tanto nos parecía interesante que hubiera una feria que vaya acompañada también en una serie de encuentros para debatir en torno a estos asuntos. Por supuesto que he hecho referencia a Aguatec y URBE como dos nuevas ferias que se incorporan al calendario de la ciudad, pero ahí tienen que sumar el SICAO, la Feria del Motor, el Sevilla de Boda y algunas otras que son ya tradicionales en la agenda congresual del Palacio.